Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja, murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido, yunque sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. ¡Oh sí!, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta, su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!